Antes de comenzar quiero hacer un pequeño anuncio Voy a regalar una recarga de mil diamantes A mi perfil del juego he subido una imagen En esa imagen debes dejar un comentario Lo que sea Y ahí voy a sortear a las personas que me aparezcan Pero hay algo Aunque comenten 100 personas Solo deja ver hasta 10 Así que las 10 personas que me aparezcan ahí Serán las que entren al sorteo Si ves que los comentarios están bloqueados Es porque ya ha terminado Y me quedaré con las que estén Requisitos Solo puede haber un solo comentario tuyo De entre los 10 que me salgan Si sales dos veces está afuera Es para evitar a los spammers Si quieres comentar otra vez Debes esperar hasta que tu comentario Se haya borrado de los recientes Y dos Debes tener la foto de la guanguang en meca Si no, frikimondis Para recargarse no enviar la cuenta con ahora No se vale pedir enviarla a otro lado El ganador será anunciado en la siguiente crónica Del sorteo valido para todos los países Menos para quitar el campo Y para guay Autoriza con juegos No se diga más Raro, ¿verdad? ¿Tantos héroes posibles y caras? Bueno, hacía falta de 6 Y no sabía que agarrar Y ustedes saben que yo voy a run A probar héroes Aunque quedó al pelo Porque hay 3 tanques Así que vamos a ver Que puedo hacer con mis potentes 53 partidas Con la mujer cucaracha Se cargaron alterisla A esta de aquí hay que hacerle canzón Porque si no va a estar pokeando Con su daño verdadero a cada rato Mira, mira, ahí va Ahí va la rata Cagaste, Lesslie No, mira eso Eh, eh, pero Lesslie Pero Lesslie A veces yo quisiera conocer A las personas que hay detrás De cada héroe, ¿saben? Me da curiosidad de saber Cómo son Menos alcanzo con retraso Ese si no Aquí Lesslie cagó Le pongo la rueda Para que no escape Gasto el inspirar Pero ni efecto hizo Pero what the fuck ¿Qué le pasa a esta carne? Ahí seguí a la Lesslie Y me da un tremendo susto Con este man Dios valido Avisa por lo menos O tiene una chispita Mamá huevo Me vi muerto ya Con esa voz es porque Es seria la cosa Puché mi línea Y voy a sacar rico money Y veo a Lesslie ahí Tiesa ¿Será que está feca? No está baiteando De seguro Valir está ahí No, Valir está allá Sí, está feca Si eso te estoy diciendo Pendejo ¡Tacaca! Demoraste mucho ¿Qué hizo usted? No, mierda Valir se hizo una triple Ya valió ¿Entendieron? Valió de Valir ¿Nada? ¿Nada? Jódanse Mi línea estaba muy tranquila Aprovechaba para farmear Tengo la suerte De que las tortugas Están saliendo en XP Y no en oro No, Franco No seas retrasado No pushes mi línea Nah, me dejó sin Minion La locomotora esta Voy subiendo Y justo llega el jungle A gankearme Es mi día de suerte F por el gordito Aprovecho que Valir no está Y gasto ulti Y el hechizo Para sacar rápido el oro Y casi que la tumbamos Pero salta el Terizle Y la cadita ni se mosquió El novio de Bain Y Federico llegaron Mira la suerte de la cadita Le gastan tiro de fuego Fred en la taca Y se la finaliza Él venía por mí Me gasta la retri No tengo nada para defenderme Solamente mi fe en San Silón Logro reguardarme bajo torre Uso ulti para alejarlo Me acerco para baitear a Leddy Se la come toda Hanzo tiro a ulti Mi madre que se está formando Llego a ayudar Y me recibe un contramento matapuerco Alfred lo mojaron A Leddy finalizaron Y ahí va el Hanzo Pobre hombre despistado Pasó todo esto Y mi Lesslie ¿Dónde anda? No, mira eso Franco anda en racha Lol Nadie vino a defender Leslie no sé dónde anda Así que gasto ulti Y tumbó esta cosa Para migrar hacia otras líneas Arriba estaban pasando muchas cosas Y fue a ayudar Hasta gasté ulti Y nada Puro tieso era lo que había Esto es horrible ¿Qué tipo de batalla tuvieron que enfrentar Para terminar así? Así que aprovecho para limpiar esto Y tumbar esta torre Leslie al fin da la cara Iba a tumbar mi torre Pero Franco fue a defender La Leslie baja mucha vida Él gasta parpadeo y la ultea Pero Valir estaba campeando Yo me gasté todo Ya mi marcha atrás Aquí sobrevive el que la tenga más grande Me sale el bastón La Leslie me dejó a nada Pensé que me gastaría ulti Pero tal parece que no la tenía Y me salvé Nos curamos Y ahí seguía el minion tuerto Franco gasta el sigilo Lanzó la primera Leslie parpadea Franco la jala Y la quien se la llevó él Nah, sí, qué chiste Mientras Hanzo intenta matarse A un Valir Yo me hago la morrocoya Y me la hago fácil Farmeo, farmeo Sale el Federico Vaqueo, vaqueo Vuelvo a farmear Fredín todavía Me está acechando esta gente Hasta que se larga el zángano Subo y de nuevo me sigue el jungla Me la tiene montar Yo gasto ulti Vamos a ver quién es quién Ah, no que muy macho Eso, gástame retri papagayo Yo lo quería finalizar Pero mi dash no tiene tanto rango Así que tiro a mis vaqueos humildes El tipejo volvió Y trajo a su novia Aquí es donde se dice la típica frase Solo no puede ser Yo me sigo burlando Y salió la novia Me quemaron todo Hanzo, voy a tomar esto prestado Y esta también Estaba bien picante en esta partida Que me fui hasta el blue enemigo Para ver si encontraba el jungla Y sorpresa, sorpresita Si estaba Me gasto retri Me quería matar Solo dos segundos Solo un segundo Fredín Salúdame a Roberto ¿Quién es Roberto? El que te dejó el muro abierto Hace Con eso ya no le darán más ganas de molestarme Leslie me ultea Y mira lo lindo de mi turn Todos pensaron en protegerme ¡Ay, qué lindos! ¿Y sabes quién es más lindo? No, Smile One no La jugada insana Que me haré a continuación Con poca vida estoy vagueando por ahí Veo que Teriz la inicia Franco lo jala Pero no funciona Empiezo a repartir tortazos No sé qué rayos pasan Y a quién le estoy dando Pero a poca vida estoy quedando Al Terizla me voy bajando Me sale la ulti La vida de Leslie desciende No hay nada que hacer En menos de un segundo Desaparezco al esbo Ahí está el Minion Nos repele Pero estoy modo diablo Nadie puede conmigo ya El Savage llega solo hacia mí Y me sale justo el viento de la naturaleza Es mi momento, perro Él se acerca Como si no supiera lo que le espera Esquivo Gasto viento para evitar cualquier ataque sorpresa La cadeta lo ultea Me lo deja servido para mí Y yo me lo bajo Easy peasy Y después de meses Nos vemos la cara de nuevo, eh Savage Mis ojos Mis ojos Saben, a veces planeas una cosa Y termina saliéndote otra Completamente distinta Venían con la menos ganas del mundo Sacando un ADC Que no miro desde hace dos años Y me hago un Savage Soy demasiado bueno O solo tengo pura suerte Me tumbé dos torres Me iba a hacer el Lord para terminar Pero se formara Zunga Yo no quería abusar Pero ustedes me obligan Terizla solo, activo el matatanques Eso baja más rápido Que el peso colombiano Esta se mete También mama del bulto Pero se va Hace tiempo Que no me he pegado Una fediada Así, loco La pelea sigue Me quedo en el Blue Llego y Rico caece Valir está solo Prepara el Horto, mijo Me quedo esperando Que el Minion de la carreta Se muera para pasar Pero va tanque Va tanque Valir se había ido Tumbo a la torre Más pelea Ultimate Desploma al Terizla Focus a la torre What the fuck Mira cuantos básicos Ahora si vamos por Lord Porque no quiero que me remonten Después de lo que he hecho Lloraría Derrota Me lo hago fácil Y justo salían los Minions Y coello en Lord Y cinco años aquí Y eso ni lo sabía Que el Lord sale en sincronía Con el orden de tiempo Que llevan los Minions Que si salen los Minions Un segundo antes de que me hagan Lord Habría que esperar Hasta la próxima horda de Minions Para que este saliese Yo juraba y creía Que el Lord tenía su propio tiempo Para salir Mira siempre se aprende algo nuevo El tip 13 Aquí tienes para que me la vea Ese Lord llegó al Neto Y yo quería pelea Quería levantar a discos a alguien Pero con ese Valir Tenían un buen repelente El Lord murió Y solo era cuestión De que a alguno de los enemigos Se le metiera lo pendejo Y lo suicida Y cayó la primera marca Hanzo estaba regaladísimo Gasté hechizo el viento Me agarraron Me pegaron Y nada más que voy al Minion Como se acerca y me explota Aquí es donde me remontan ¿Verdad? Salí Y Teril estaba jugando con Hanzo Y yo a modo podadora Industrial lo borro Minuto 15 Estamos en el Blue Hanzo no sé a quién le tiró eso Esto se va a poner feo Franco se jala a un Minion Y eso detora el caos Teril entra bien Gasto y pirar y me lo borro Pero estoy tocado Me llevo al Federico también Hanzo entra de nuevo Leslie se baja a Lesbor Me voy Y aquí por Poco y Palmo Con ese básico de Leslie Banqueo para recuperar vida Y nos ponemos en marcha con el Lord Lo hacemos Este sale Y el enemigo comete el error más grave Que se ve a menudo Hacer Tianfai Con Lord en camino La Leslie quedó vendida A poca vida De un básico me la llevo Federico está solo Se mosquea Me acerco Gasto hechizo Lo borro Van cayendo como moscas Suéltame Es muy común ganar Y perder partidas así Por hacer Tianfai Con Lord en camino En esos casos Lo mejor es poquearlo Mientras avanza Y dejar que llegue al nexo Y ahí con tu base cerca Puedes hacer algo Si tienes buenos héroes Para defender Si no pues jefe Gané Y con esto recibí a Mítico Con este rico Zavaje Y antes de terminar Pondré capturas de todo Lo que me he encontrado Y se pusieron la foto De Wanwan es mueca Un saludo para Don Perro Jonathan Jairek Avila Alfonso Pérez Melina Ochoa Yureshi Siempre estuve ahí Juan Otro Juan Y Lorenzo